Diablo, normal, sin demagogia y sin nada Búscame par de plantas, vamos a romperla ahora En esta vuelta me colé, yo me puse porque lo tenía que hacer Ya estoy harto de quitar mil colares Los guardes están en paras porque saben que el rolo yo le pasé Y no me faltan los contatos, a mí me sobran las cones Las menores están locas por entregarlos Después que vieron la fama, ellas dan eso envuelto en papel de regalo Los chukis preparando un fino loco por matarlo Y yo esperando a lo contrario, si se pasan de granalo Estamos clean, después de la nota, modo raputín Si se te acabó el perfume, mando el pote, mi tolin Quiero carne de la buena, que sea marca, calor, jeep Porque a tu jeba estoy harto, normal de romper el jeep Prende el foco, que no la veo, tampoco la noto Normal, después de la doce, a todita la choco Todo el mundo ya fresquea con la cotorrada del loco Por mí pueden ser aviones, yo me convierto en piloto Y las menores están locas por entregarlos Y las que tú mangas, yo te la dejo jarro Ella tan clara que ven que la de fifarro Lo que tengo atrás del boss, el no es de balde, eso es bústalo Y las menores están locas por entregarlos Y las que tú mangas, yo te la dejo jarro Ella tan clara que ven que la de fifarro Lo que tengo atrás del boss, el no es de balde, eso es bústalo Tamo, 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 tamo No es de balde, eso es bústalo Tamo, tamo, tamo Lo que tengo atrás del boss, el no es de balde, eso es bústalo Tamo, 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 tamo No es de balde, eso es bústalo Tamo, tamo, tamo Lo que tengo atrás del boss, el no es de balde, eso es bústalo Chucky con cuarto y normal, lo guardé tan en para Porque saben que en esto soy el final Ando traficando barras como el difunto Escobar Y tus evas, di que que quería una fantasía anal Los gretillas tan activos pa' cumplir Par de misiones de tus plantas Yo me cuido, yo las rapo con condones Di que son artistas y los que tienen un flow de lambones Están tirando y no saben que aquí sobran municiones Yo vivo soltando temas, ustedes viven con su dema Siempre en paro de palomo y a la hora doy problema Ustedes funcionan con cable pero le tumbé la antena A los Chucky le doy nota y a los cueros le doy niema Deme en banda normal porque la tengo hace rato Se nota el tigeraje, me crié volando platos Gerardo, tu estás claro que tenemos los contatos Nada más me hace falta el break pa' acá tú etos muchachos Y las menores están locas por entregarlo Y la que tú mangas yo te la dejo jarro Ella es tan clara que ven que la de fifarro Lo que tengo atrás del boss es no de balde, soy pusalo Y las menores están locas por entregarlo Y la que tú mangas yo te la dejo jarro Ella es tan clara que ven que la de fifarro Lo que tengo atrás del boss es no de balde, soy pusalo Tamo, 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 tamo No de balde, soy pusalo Tamo, 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 lo que tengo atrás del boss El no es de Valdes, eso es pusalo Normal, sin demagogia y sin na' Ustedes tan claros, ¿verdad? El traficante, el nigga, el flow, ese soy yo John Kelly produciendo el mejor del bloque International Studio, Graviel de Asa Allí en USA, normal, Jason Fresa Que lo que, Deviso, Barbercho, Malfren, Bape Club Son los tigres que están con uno al final, ¿tú entiendes? Sin demagogia, en esta vuelta me quedé Ah, 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 ah Y la menor está loca por entregarlo Y la que tú manga yo te la dejo jarro Hablamos el martes, no el martes, no el miércoles